Hola amigos y amigas, soy Santi Lesmes y bienvenidos a la Hora de Santi con la Milenaria. Ya saben que yo soy fanático de los productos de la Milenaria, porque desde que los consumo, pues miren, no solo mi aspecto físico, sino mi día a día ha cambiado por completo. Hoy en la Hora de Santi con la Milenaria vamos a tener distintos invitados que consumen habitualmente sus productos para que nos cuenten su experiencia y cómo les ha ido. Bienvenidos a la Hora de Santi con la Milenaria. Me llamo María. Desde que consumo el producto Carticolagen, siento que mis articulaciones tienen mejor movimiento. He recomendado este producto de la Milenaria a varios de mis familiares y es un producto muy eficaz. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Luis, tengo 60 años. Quería recomendarle los productos de la Milenaria, Carticolagen. Es un producto que me ha hecho mucho bien. Anteriormente tuve problemas con dolores de articulaciones en las rodillas y en la espalda, los cuales ya no lo tengo al usar este gran producto, que lo vengo usando un buen tiempo atrás ya. Te saluda Renato. Tengo 49 años. Para comentarte que un tiempo estoy tomando The Proxex y me va genial. Mi pareja feliz y súper agradecido con la Milenaria. Bueno amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy en la Hora de Santi con la Milenaria. Ya vienen los testimonios. ¿A qué espera? Para comprar y consumir los productos de la Milenaria 100% naturales y lo más importante, 100% efectivos. Así que pendiente para un nuevo capítulo de la Hora de Santi con la Milenaria.